Este año nos vamos a ir de caravana a Euskal Herria. Estuvimos en Grecia, hemos estado en Melilla y como siempre queremos denunciar las políticas económicas y sociales y que también en nuestro pueblo se están realizando para que las personas no puedan circular libremente y para el comercio de armas que está existiendo. Apiljaren oita sortxi eta oita marbitartean y modu caravana mugas abalduz Euskal Herrian, sergatik. Base Euskal Herria herri txikia izanik ainbete realitate ditugolako. Queremos denunciar lo que está ocurriendo aquí en Euskal Herria porque al final forman parte la responsabilidad de lo que también está ocurriendo en el mundo entero. Apiljaren o geita sortxián, asiko gara endayan para denunciar la apertura de un CIE que lo único que hace es criminalizar a las personas migrantes sin haber cometido ningún delito. Después pasaremos por la muga entre el Estado francés y el Estado español donde se producen diariamente devoluciones en caliente y más tarde nos acercaremos hasta Andoain para denunciar la industria armamentística vasca que tantas muertes causa en países como Yemen, Siria y otros tantos en los que la guerra se ha convertido en un negocio y no solo la guerra sino también las fronteras. En Iruña haremos un pequeño homenaje a Ndiaye un chico senegales que murió mientras permanecía a custodia de la Policía Nacional en este caso víctima de uno de esos cientos de controles racistas que se dan en nuestras calles todos los días. Entonces haremos denuncia de eso y al día siguiente partiremos hacia la Ribera donde haremos una movilización en contra del polígono de tiro y bueno, denunciando la responsabilidad de la Junta de Bardenas en la permanencia de ese polígono de tiro que empezó siendo una imposición franquista en ningún momento la ciudadanía ha tenido la oportunidad de posicionarse o de expresarse o de decidir con respecto a este tema y volveremos otra vez a la calle a denunciar todo eso. Recibiremos el día 29 domingo a la tarde en Gasteiz a la caravana y allí en Gasteiz lo que queremos denunciar es el racismo institucional y las necropolíticas llevadas a cabo al más alto nivel en nuestras instituciones. El lunes 30 a primera hora de la mañana haremos un acto para denunciar las políticas de no acogida que se están llevando en el Parlamento Vasco y en el Navarro. En Bilbo tendremos oportunidad de denunciar a la mañana la ley de extranjería en sí misma y también tendremos oportunidad en Bilbo de denunciar en torno al puerto la producción y tráfico de armas que se da aquí mismo en Euskal Herria y también el muro de la vergüenza. Hemos denunciado muros de la vergüenza en Melilla y las políticas de migración de las criminales de la Unión Europea en Grecia y ahora lo que toca es denunciar los muros que tenemos también aquí.